Bueno, vamos a intentar hackear a este hombrecillo, perdón, a Gryffux. Madre mía, está todo colgado este. ¿Cómo pilla a este? Me cago en la leche, no me ha dado tiempo. Venga, va. Es que lo jodido de esto es que como está cada uno con sus movidas, pues este tío no sabe que le estoy siguiendo. Entonces se pone a hacer el café, me cago en tu padre. Me ha subido el puente. No le voy a pillar ni de coña. Joder. A volar, cochecito. Venga, a ver si le pillo. Me cago en el teléfono. Venga, que alguien lo coja, que me va a saltar el copyright del sonido del teléfono. Qué chistaco. Bueno. A ver. 200 metros, tío. Si es que es imposible. O sea, me ha tocado un colgado. Bueno, va. Me suben todos los puentes, el desgraciado. O sea, no sé qué estará haciendo el tío este, pero se está recorriendo la ciudad entera. Subiendo los puentes y jodiendo la vida. Y tengo dos minutos para pillarle. Bueno, tres. Y hackearle. Venga, que ahora le estamos recortando distancia. Sí, parece que se ha parado. Y ahora, ahora. Mierda, vuelve a arrancar, tío. ¿Me está vacilando este o qué? Va por la vía del tren. Va por la vía del tren. Vale, vamos a abrir la puerta trasera y me tendré que esconder por aquí. Lo cual va a ser casi imposible. Porque no hay ni coches, ni hay nada. Lo único que hay son cajas. Cajas, cajas. Y cajas. Si consigo hackear al tío este. Estando aquí. O sea, va a ser un milagro. No te puedes cubrir en los neumáticos, tío. Venga, va. 25%. Ya se empieza a poner complicado porque ya es cuando se empezará a acercar aquí. ¿Qué? ¿Cómo que ha interferido? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nunca me había pasado esto de interferida. No sé realmente muy bien qué ha pasado. Vamos. De momento no viene. Voy a poner 49%. 50%. Venga, va. Como venga por este lado es que me ve. Uy, mírale. Venga, vete para allá. Bien. Eso es. Vete para allá. Que este lado ya lo has mirado. Mierda, que vuelve. Ah, no. Uy, qué miedito. Mientras no venga de ese lado a este, yo creo que no me pilla. Mírale, está nervioso. Adiós, Grifux. Corre, súbete. Toma, conseguido. Winner. Bien. Bueno, pues ya me han dado los puntitos. He conseguido hackear a alguien bien. En un principio me parecía casi imposible aquí. Porque, no sé, era demasiado... O sea, había muchos sitios donde esconderse. Pero, no había mucha gente. Entonces, me parecía que era fácil que me pillase. Además, ha pasado por aquí. Por aquí atrás y no me ha visto. Lo cual, he tenido bastante suerte. Así que, nada. Por fin puedo subir un pirateo mío completado. Y espero que os haya gustado cómo he campeado. Y, bueno, pues seguimos por aquí, por Chicago. Vale. Tenemos un delito que... Parar. Tenemos que evitar que se cometa. Y yo soy el justiciero de los que hablan las noticias. ¡Yepa! ¡Ja! Me bajo con estilo de la moto. Vale, sacamos el teléfono móvil. Hostia. Esta es la víctima. Vale, ¿dónde está el... El criminal? Un profesor de piano. Un profesor de piano. Así cuando mientes, así que ni te molestes. Dios, te han mandado a... ¡Hola! ¿A dónde vas tú? ¿Eh? ¿Por qué querías matar a una... A un profesor de piano? Coleccionista de herramientas quirúrgicas. Homicidio predeterminado. Se busca. Extorsionador. Joder, menudo pieza de 28 años. Bueno. Pues ya no vas a extorsionar a mucha gente. Señor cara de rombo. ¡Ja! Soy el justiciero de Chicago. Mira cómo se mueven los pinos con la lluvia. Genial. Vamos a detener a un delincuente. ¡Ay, Dios mío! Y veréis... Mi nueva ropa. Así, verde militar. Preciosa. La chaqueta. Estoy muy cerca. He de encontrar al tipo. De hecho, lo había llegado a encontrar. ¡Mírale! ¿A dónde vas? ¡Eh! Que hay otra salida. Atracando a la tienda. Y yo buscando... Madre mía. ¿Quién está llamando a la Joli? ¡Pero si no ha disparado nadie! Llegada a unidades. Iniciamos el escaneo del CTOF. ¡Chivata! ¡Chivata! ¡Mierda! Vale. Hoy no he sido el mejor justiciero. Pero ahora tengo que huir de la poli. ¡Mierda! Bueno. Siempre subo vídeos siendo el bueno. Perdón. En este voy a ser el malo. Y voy a escapar de la policía. Vale, vale. Tengo un accidente por aquí. Perdón. A ver, ve. Vale. Voy por detrás. Dejamos velocidad por aquí. Y vamos a intentar huir de la gente. Vale, vale. Vamos a subir los volardos. ¡Dios! ¡Dios! Vale. He roto mi coche. He roto el de los polis. Vamos a seguir para adelante. No, no me escapo, seguro. Vale. Ya me he escapado. ¡Yuhu! Soy un buen... ...superhéroe. Y también un buen supervillano. Aunque mi coche ha acabado... ...un poco mal. ...un minuto de silencio por el coche. Ya. Me cago en la leche. No me ha dado tiempo. ¡Venga, va! Es que... ...lo jodido de esto es que... ...como está cada uno con sus movidas... ...pues esto. ¡Madre mía! Está todo colgado este, ¿eh? ¿Cómo pilla este? Bueno... ...debes hackearlo e instalarle una puerta trasera. Vamos a intentar hackear a este hombrecillo. Perdón. A Griffux. ¡Joder! ...a volar cochecito. Venga, a ver si le pillo. Me cago en el teléfono. Este tío no sabe que le estoy siguiendo. Entonces se pone a hacer el... ...cafe. Me cago en... ...tu padre. Me ha subido el puente. No le voy a pillar ni de coña. ¿No? Sí. Bueno... ... Gracias.